Un día frío en Bogotá, un día de pegar el río en Bogotá, vemos a Jose, a Steven, a Yeka. Estamos aquí por la Cali y estamos esperando a Migue. Y seguimos, vamos a ver si podemos subir al Percon, o si no, haremos algo más corto. Aquí, entrando al Parque Nacional, venimos, vemos a Migue, vemos a Antipatra. Vamos ya para el reloj, un poco demorada el encuentro, pero ahí vamos. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, ya la conocían. Está hermoso. Vamos subiendo, a Chalas y Tumbalaj. ¿Se quedaron? Sí, sí. Ah. La parte de arriba es un perro. Si te compran un techo de que tenga chupo. Porque les voy a comprar uno sin taxi. Orilla. No, las mujeres son hermosas todas. ¿Cómo? Las mujeres son hermosas todas. Sí. Sí. ¿Y dentro de ahí? ¿Tengo ahora en él? Sí. Vale, esto es un cohesa. No necesita uno matarlo. ¿Para bajar? Sí, para bajar. ¿Se bajó los dedos? Sí, claro. Si así vea, me lleva. Yo la verdad subiendo, siempre me lo explico así. Y eso queda lavado todavía. Claro. Allá arriba cuando lleguemos. Por acá yo bajaba con carro. De noche y de noche. Por acá se lo asustan de noche. ¿Asustan? No, pero no se ve nada. Estas son oscuras. Buenos días. Buenos días. Vamos a Brian. El peso del pedalismo. Vemos a Miguel. Sigue. Vamos por la circunvalar. Un grupo bien atrás. Vamos a arrimar un poquito. Eso. Ahorita allí nos esperamos. Se va. Se va. Si. Lo peor. Sí. Sí. Está bien. No está bien más. Sí. ¿Sabes qué? Así como piernas. Tienen piernas de Martín y Benamíl. Más flaquitas, no? No eres de negamán. Gatitas, pero son unas mueres. ¿Se vio 100 metros? ¿Sí? Buenas, ¿no? Ah. Una altura por eso. Yo viéndolo subiré el aire. Sube el trato grande. Es que... Normalmente tienen un entrenamiento. Izquierda, izquierda. ¿De ese lado? Ya. No, 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 no. 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 No, 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 no. el kilómetro 11 verjón bajo de ruta a la carrera estamos aquí con miguel esperando a la otra parte del grupo subimos suave subimos bien descansados estamos en el marqués del 11 yo no voy a estiven muchachos cómo se sienten después de una subida de un serjón con lluvia y ahora tomamos así que se sienten a no es mojado uy no estamos empapados no como ustedes pero son gelados como hechos pero felices hay muchachas sí, es la felicidad el amor el amor i i i i